No puedo. Ángel, ¿me puedes leer los números? No, da atrás aquí. Abajo donde... Sí, aquí... Vamos a ver. Hay alguien aquí en esta habitación. ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre, por favor. ¿Hay alguien que se llame Luis? ¿Qué has dicho, por favor? ¿Has dicho sí? ¿Me puedes decir tu apellido? ¿Eres una mujer ahora? ¿Cuántos sois aquí, por favor? ¿Me estás hablando bien? De acuerdo, aquí estoy escuchando voces, pero... Acaban de tirar otra piedra ahora mismo. Ahora mismo. Me acaban de decir que mis compañeros han tirado otra piedra súper fuerte. La mamá, además, lo he visto claramente, ha ido en horizontal. Yo lo he escuchado. En horizontal, ahora mismo. Y hay voces. Ahora mismo. ¿Quién ha tirado la piedra, por favor? En horizontal, una cosa rarísima. Acercaros aquí. Todo es madera, como podéis... A este aparato. En horizontal. Yo creo que se ha grabado. Estoy asesinando a que lo he hecho. A ver, habéis hablado bajito, pero por favor, os habláis más alto, os acercáis aquí, para que os podamos entender. No he podido creerlo esto. ¿Os gustamos? Vale, has contestado. Eres un hombre, ¿verdad? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? ¿Ruido externo? Me puede caer una piedra en horizontal. Dime tu nombre, por favor. Ahora estoy intentando... Estoy intentando digerir lo que he visto, ¿eh? Lo has oído, Oscar, pero es que yo he visto... Habláis muy bajito. ...y aquí, disparada. ...y aquí, abril, ¿verdad?